Siempre traté de buscar animes de comedia donde me hagan reír muchísimo, y los he conseguido, pero de alguna manera estos animes siempre se iban para otro lado, ya sea por el romance de la historia o por algo que no tiene nada que ver con su historia. Pero de todos estos que busqué, encontré 5 joyitas que no son tan conocidas y que no se van de su esencia del humor, sino que tratan de mantener a todo lo que pueden. Y con esto tenemos 5 animes de comedia poco conocidos y otros no tanto. Yo creo que este es el más popular del top. En una escuela femenina de Japón, el director decide cambiar un régimen muy importante para la escuela, que sea una escuela mixta, pero muy de a poco se ve. Solo 5 chicos tímidos pudieron entrar. Bueno, claro que sí, tímidos. Estos jóvenes tienen una particularidad y quieren acosar a las chicas en el baño, lo que los lleva a meterse en un lío bastante importante. Las chicas de ese instituto deciden tener una prisión dentro de la escuela para tenerlos allí detenidos por el crimen que acaban de cometer. Muchas situaciones graciosas a la par que Echi se van a dar en este anime. Y bueno, con un poco de humor, un poco ácido, pero muy buen anime. Gran Blue Debido a que asiste a la universidad, Kitahara Iori se muda de ciudad y comienza a vivir en la tienda de buceo de su tío, llamada Gran Blue, en una ciudad costera de Japón. Espera tener una vida universitaria agradable, como salir con estudiantes y hacer algunas cosas más de estudiantes. Pero termina siendo parte de un club de buceo con estudiantes en su mayoría varones y alcohólicos, a más no poder. Este sin duda es uno de los animes que más me gustó y mi favorito, porque bueno, tiene un montón de escenas muy graciosas y que bueno, la vas a recordar para siempre. Kijuku Gakou no Juliet Sí, ya lo sé, yo dije de que no iba a haber tanto romance o animes que se fueran para el lado romántico, pero este es uno de los animes que pudo mantener bien la comedia hasta su último capítulo. La historia sigue a Inuzuka Romeo, el líder de primer año de los Black Dogs. Quien tiene un amor no correspondió hacia Juliet Persia, la líder de primer año de los White Cat. Básicamente dos bandas totalmente distintas. Inicial y vacilantemente, Inuzuka decide confesar su amor y decide cambiar el mundo si eso significa quedarse al lado de Persia. Entre una historia de Romeo y Julieta, que están en la secundaria, nos van a dejar una comedia bastante buena y que no se desvía por tener toques de romance, como dije antes. Nichijou Nichijou es una serie normal, que trata sobre lo más normal del mundo. Es más, su título se traduce como día a día. Y es tan normal que tenemos una doctora Loli que ha creado un automata, un pañuelo para hacer que los animales hablen, y entre muchas cosas más. Pero obviamente lo normal no acaba aquí, porque hay una tsundere con armamento militar, un director que lucha contra un reno, una niña con mucha mala leche, un niño cuyo pelo crece solo en el medio de su cabeza, y bueno, te vas a imaginar un montón de cosas más. Básicamente, en Nichijou veremos lo que es normal día a día de sus normales personajes en su vida normal, y muy normal todo. Asobia Sobase La historia gira en torno a tres compañeras de clase que juegan juegos simples. Kasumi es buena en los juegos, pero los odia, ya que siempre perdía con su hermana mayor, y se vio obligada a tener que hacer tareas mientras crecía. También tenemos a Olivia, que sus padres son extranjeros, son estadounidenses, pero ella se crió en Japón, y solo pretende ser mala en el japonés. Y por último, a Hana, que generalmente observa sus juegos y pierde a las otras chicas. Y algo parecido como en Nichijou, estas tres compañeras nos van a mostrar una forma particular de cómo jugarán a esos juegos normales en su secundaria. Y bueno, ya terminamos con otro Top Express, que veo que les está gustando bastante. Acuerden dejar su like y suscribirse si no lo están. Y ya con esto, nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!